¿Y ahora esto cómo me lo bebo? ¿Ah, sí? ¿Sin agua y sin nada? ¡Que no se ve nada en todo! ¡Es que claro que también! ¡Ay, dejaron a los niños! ¡Ellos sí que saben! Sharemi, qué belleza de mujer, qué bonita. Súper estilosas. Amigos, ¿saben dónde estamos hoy? Acabamos de llegar a Texcoco para disfrutar de la famosísima Feria Internacional del Caballo. Esta es una de las ferias más importantes del país. Y disfrutaremos de un montón de cosas. Espectáculos secuestres, hay escaramuzas, deliciosa gastronomía, hay juegos mecánicos, hay palenque, hay teatro. Bueno, que va muy ideal para venir en familia y amigos y pasar aquí todo un sábado o un domingo. Así que, ¿están listos para la diversión? ¿Sí? Pues vamos a ello. Que el día va a ser súper divertido. Vean, Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2024. Vamos hacia la taquilla. Por lo que veo, son 60 pesos la entrada. Os tengo que decir que nosotros hemos dejado el carro en el estacionamiento. Llegando a la feria, hay un buen estacionamiento. Y están entre 100, si están un poquito más lejos, a 120 pesos todo el día. Y ya vamos a comprar las entraditas. Quería tres entradas, por favor. ¿A qué hora cierran? A las 2 o 3 de la mañana. 2 o 3 de la mañana, ok. Tenemos tiempo. Ok. 1, 2 y 3. 180, 200, 300 y 2, 500. Qué bien. Muy amable. Hasta luego, que están bien. Muchas gracias. Ok. Y pregunté que a qué hora cerraban la feria. Y dicen, ah, no, tienes tiempo hasta las 3 de la mañana. Cariño, no vamos hasta tan tarde. Espero que no. No. Pero una recomendación es que ustedes aún tienen tiempo de venir a disfrutar esta feria. Que la mañana hace mucho calor. Entonces, a mí me dijeron que viniera a partir de las 5. Ahorita son las 5. Porque así el solecito ya no está tan fuerte. Y pues puedes disfrutarlo más. Y no haces el calorón tan fuerte. Entonces, ya tenemos la entrada. Vamos a entrar. Buenas tardes. Hola. Gracias. Guau, guau, guau. No sé por qué me imaginaba que esta feria era chiquita. Un momento. Vean hacia allá. Qué inmensidad también tiene la feria. Así que no sabemos para dónde vamos a ir. Podríamos hacer un pequeño recorrido para allá. Para ver todo lo que ofrecen. Y luego ya nos vamos metiendo en los pabellones. Porque he visto que aquí ya empieza pabellón de sombrero. ¿Qué tiene peligro? Mucho. Me voy directamente a los sombreros. Banda. Mucha banda. A ver. Escucho por allá una banda. Vamos a verla. Vamos. Aquí hay una banda. Pero es que allí hay otra banda. Allá hay otra. Vean. Allá hay otra. Allá hay otra. Y es que tengo la sensación, un poquito me recuerda como a la feria de Aguascalientes. ¿Se acuerdan? Ajá. Que había todo de bandas y de música y de ambiente. Por aquí pasa otra. Bueno. Está asegurado que esto va a ser una fiesta hoy. Nos hemos parado justo acá porque están por empezar los voladores de Papantla. Que están entre las bandas, la música, los restaurantes y los voladores. Madre mía. Qué ambiente. Cuánta gente hay. Cuántas familias. Vemos grupos, pero también muchísimas familias. Es ideal para venir un sábado y disfrutar todo el sábado. Que no te aburres, ¿eh? Están por empezar los voladores. Miren qué foto más bonita tenemos ahorita de los voladores. Miren con el sol detrás y justo con la ruleta de la fortuna. Qué bonito. No sé cuántas veces habremos visto los voladores de Papantla. Pero cada vez que los vemos, piel chinita. No tener miedo al vértigo, la concentración, la música. O sea, es para mí algo tan bello de México. Que cada vez que veo un poste. Y para empezar me quedo aquí. Bueno, yo ya no tengo voz, ¿eh? Ya acabo donde empiezas. Guau, qué bien bailan. Pero no sé qué tipo de baile es. Porque van brincando, pero también están como echando arriba a la mujer. ¿Qué tipo de baile estaban bailando ahorita? Quebradita. ¿Cómo se llama? Quebradita. Bailan súper bien, ¿eh? Quebradita. No la conocía. Pero es difícil, difícil, ¿eh? Está todo lleno, lleno, lleno. Madre mía, qué éxito tiene esta feria. Ahora entiendo las veces que me habían dicho de Moni, tienes que ir ya a la feria de Texcoco. La feria del caballo. Que yo he venido bien cowboy. Me faltan mis botas. Las botas no las he traído por el calor. Pero el gorro... Hola. ¿Cómo te llamas? Valery. ¿Valerie? ¿Y ya llevas tú tu patito? Tan famoso el patito. Todo el mundo va con el patito. ¿Es la primera vez que vienes a esta feria? No, he venido siempre. ¿Has venido cada año? ¿Y has ido a los juegos mecánicos? ¿Y en qué te has subido? Los Pachos y Chocones. ¿Ah, sí? Un placer, linda. Un placer, familia. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Ay, qué bonita. Que ella ya se ha subido en los autos de choque. Cariño. Ya, ya. Que sepas que hoy cae una atracción, ¿eh? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Quién me manda a mí a subirme en esto, no? Exacto. Te vuelito por tu trabajo. Ay, gracias. Yo creo que te sigo desde un... ¿Vos de acá, desde Xcoco? No, no, somos de Coacalbor. ¿Ya han venido a pasar el día a la feria? Sí, un día ha sido algo tranquilo. Dicen algo tranquilo, algo tranquilo. Algo relajado, ¿eh? Es una feria con muchísimo ambiente, ¿no? ¿Qué os gusta de esta feria? La peda. ¿La peda? Es tu pantillretos. No, es que aquí se viene a llorar por amor. ¿A llorar por amor? Pero, ¿qué te ha pasado a ti? A todo. Nada, ¿todo? A todo de cordosa. Un placer. Gracias. Te vaya muy bien. Gracias por apoyarnos. Gracias, linda. Aquí todo el mundo viene para lo que se le antoja. Hay gente para comer, para bailar, para disfrutar. Y otros para peda. Lo han dicho directito, directito. Claro, más claro no se podía decir. Eso es. Hola. ¿Cómo estás? Soy el del Pinole. ¿Tú estás aquí en la feria? ¿Pero qué era el Pinole? ¿Qué era? Una bebida. A ver si te encuentro luego por ahí dentro. Estoy aquí en las artesanías. Es que sabes que no sé si he probado el Pinole. ¿Tú crees que lo he probado en algún video? No. Juan Manuel. Es que hay una de ruido. Es que amigos, hay tanta banda, tanta música. Que se juntan los grupos y no te escuchan. Bueno, vamos para acá. Que vemos que hay un buen lugarcito para tomarse una michelada, pero también para comerte antojitos mexicanos. Vean las brochetas, que no son camarones embarazados. Se ve todo con el trompo de pastor. Acérquense, acérquense. Que quiero que se les antoje. Vean qué trompo más delicioso. Y las brochetas con el humito, el olor del carbón. ¡Ay, qué rico! ¡Hola! Ricas carnitas, ¿no acá? ¿Cuántos años hace que están ustedes en la feria? Muchos. ¡Muchos! Me dijeron que las carnitas estaban muy ricas. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hace la patrona en la cocina? El amor. El amor. Mucho amor. ¿Y la especialidad son los taquitos? Taquitos. Suaredito, longaniza, asesina, pastor, campechanos, obispo. De todo tenemos. De todo tienen. ¿Cómo se llama usted, señora? Rocío. Es que hemos pasado y nos ha llamado tanto la atención. Esta parrilla huele delicioso. Muchos éxitos, Rocío. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Se ve todo tan rico, tan antojadizo. Si es que los antojitos mexicanos son una perdición, te pararías en cada lugarcito a hacer un taco y continuarías con la feria. Aquí están todos los juegos de destreza. Que yo de destreza no tengo ninguna. Pero yo quiero jugar a uno. Me hace ilusión el de los lobitos. ¡Hola! ¿Le voy a dar o no le voy a dar? No, sí, le voy a tener que dar. ¿Le tengo que dar? ¿Qué, tengo que ir a unos? ¿A naranjas o cómo va el juego? Como sea, el color no importa. Nada más hay que tronar los tres. Ya. Vale. Hay que tronar los tres. ¿Lo conseguiremos o no? Venga, va. Yo creo que puedes, ¿eh? ¿Vamos? Claro. Venga, amigos. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ni ha llegado! ¡Eh! ¡Eh! Me falló uno. Es que yo... Es que las plumas hacen que vaya más lento. ¿Vamos otro? ¡Otro, va, venga! ¿Cuánto es la jugada? De a 50, va. Ahora sí, ¿no? ¡Vamos, va! ¡Una! ¡Una! ¡Ah! ¿Quieres jugar tú? A ver si le das. Va, venga, va. Venga, va. A ver si le das. Como ganes, habré quedado yo como perdedora. ¡Ah, cariño! ¡Dos! ¡Ah! Va, juega otra, otra. Va, la última. Voy, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, va. Venga, dale. A ver. ¡Una! Nada, que no lo hemos logrado. ¿Cuánto, amor? 200. 200. Es que te vas enganchando, te vas enganchando y como casi, casi lo consigues, dices otra, otra. ¡Otra será, amor! Choca ahí. Bueno, otra vez será. Mira, estos sí que son embarazados. ¡Ah! Estos sí son los embarazados. Embara-sado. No, Moni, no. Embara-a-sados. ¿Eh? Que todavía no lo ha entendido. ¡Guau! Vean qué calidad. ¡Qué delicia las alitas! Cariño, que te gustan tanto las alitas a ti. Pues sí. Y aquí veo que está el pabillón artesanal. Les parece que entremos para ver un poquito la artesanía que ofrecen. Vamos a ver. Cómo no, en todas las ferias no pueden faltar los puestitos de artesanía. Apoyemos a los artesanos que hacen magia con sus manos. Y luego, somos felices con los aretes, con las pulseritas de Shakira, todo el trabajo que hay detrás. Entonces, yo siempre que puedo, vamos a un lugarcito de artesanía porque ¡ah! Es que me encanta. Está tejiendo, ¿no? Ahorita. ¿Cómo se llama? Eh... ¿El bordado? No. Laura. Laura. ¿Usted es artesana desde chiquita? Sí. ¿Y ahorita qué está haciendo? Eh... pues es un blazer. ¡Ah! A ver. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué maravilla! Vean. ¡Qué belleza! Tiene mucho talento, ¿eh? Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¿Cuánto se puede tardar usted en hacer, por ejemplo, este blazer? Tres, cuatro días, este, dedicándole todo el día. ¿Chapo? Diría yo la española por el trabajo que hacen, ¿eh? Es impresionante. A mí me han encantado estas pulseritas. ¿Qué precio tienen? Eh... 150. ¿Me puedo probar? Claro, adelante. ¿Esta verde? Ajá. A ver. Qué belleza. Es que no había visto esta... Bueno, es único, ¿no? A su estilo. Es preciosa. Sí, es. Toda bordada, ¿eh? Oh, qué bonita. Vean. ¡Wow! Súper bonita, ¿eh? Déjatela, ¿eh? Sí. Eso iba a decir. Me la llevo puesta con mucho cariño. Me encanta, de verdad. ¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Hola. Hola. Aquí una artesana que está tejiendo. ¿Qué está tejiendo ahorita? Un vestido. ¡Wow! Nuestras artesanas que hacen tantas cosas bellas. ¿Qué haríamos sin ustedes? Pues la feria se pierde, si no, estamos aquí como artesanos. La gente viene y preguntan si nos apoyan, si estamos agradecidos con el pueblo. ¿Y cómo está yendo la venta en todo este mes de lo que es la feria? ¿La gente viene a comprar? Sí. Vienen a dar la vuelta, vienen a llevarse una prendita o una cosita de cada artesanía que hacen. ¿Cómo se llama usted, señora? María Angélica Pedata Pascenita. Muchas gracias. ¿De qué, señorita? Muchas ventas. Muchas gracias, señora. Que le vaya bien y suerte. Gracias. Muy amable. Gracias. Ay, me encanta. Me encanta poder platicar con ellos y nos van explicando que dicen que sí es mucha la gente que viene a comprar artesanía. Nosotros nos llevamos esta pulsera. Me ha encantado. Tiene algo especial. Te encontré. Es que lo hemos visto. Digo, no sé si te voy a encontrar con la cantidad de gente que hay. A ver, tú dices que no he probado el pinole. ¿Tú crees que no lo he probado en ninguna feria? Yo siento que no. Te sigo en tus videos y no creo que lo hayas probado. ¿Lo hemos probado el pinole? Pues no lo sé. Es que creo que no. Bueno, vamos a salir de duda y lo vamos a probar. Vamos a probar el pinole. De entrada, ¿qué es el pinole? Es una tradición mexicana. Es derivado de maíz negro o azul. Es como comúnmente se conoce. O sea, es como polvito. Y utilizamos maíz cacahuacincle. ¿El cacahuacincle es el que se hace el pozole? Exactamente. ¿Y ahora esto cómo se toma? ¿Con agua, con leche o con qué? Se puede hacer agua, leche o combinado de agua con leche. Está el atole de novia. Velo de novia. Novia revolcada. Chocolate o champurrado. O con alguna forma natural. Estos se llaman conitos o focuruchos. Conos. ¿Y ahora esto cómo me lo bebo? ¿Ah, sí? ¿Sin agua y sin nada? Sí, sin nada. Ah, yo pensaba que se disolvía. No, aparte. Ahí está la tradición, es que así solito. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¡Oh! ¡Mmm! Esto no lo habíamos probado. Está buenísimo. Es como polvito. Dulce. Me sabe un poco a mazapán. Pues está buenísimo. Y esto en mi casa, si me lo llevo, me lo como así. Sí, te lo puedes comer. A ver, yo quiero probar el agua de pinole. Claro que sí. Y esto en casa, ¿me lo preparo con agua y hielo? Y agua y hielitos. Ok. A ver. Está buenísimo. ¡Qué refrescante que es! Tiene un punto de sabor de chocolate. Es súper dulce. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Me voy a llevar una bolsita para hacérmelo en casa. Claro. Con agüita y hielito. Pues sí. Lo importante. A ver. ¿Velo de novia o novia revolcada? No, el revolcada me ha gustado. Está espectacular, mira. Es un descubrimiento, ¿no? Oh, qué bueno. Este es el pelo de novia. A ver, pelo de novia. A ver, a ver qué decides. Porque es que están... No, definitivamente es revolcada. ¿La revolcada? Está riquísimo. Qué bueno conocerte y probar esto porque no lo habíamos probado, amigos. ¿Qué precio tiene la bolsita? Es de 20 una pieza, 3 por 50. Pues nos vamos a llevar 3. Nos llevamos la revolcada. La ve lo de novia. Y el de novia. Ya hemos hecho la compra. Gracias. Ha sido un placer, de verdad. Muchos éxitos y muchas ventas. Adiós, familia. Chao. Bueno. Oye, me ha encantado el pinol. Está delicioso. Es un descubrimiento, ¿eh? ¡Claro! ¿Cómo están? Familia. Aquí nos encontramos. ¿Vinieron a disfrutar de la feria? Aquí andamos. ¿Vienen cada año o qué? Cada año estamos aquí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene esta feria? ¿Qué hace que repitan? Pues las bandas características. ¿Y la comida? Igual. Muy sabrosa. El espectáculo de los caballos es igual muy bien. Ah, hay espectáculo. ¿Y dónde se hace? Así como estamos, en la parte de atrás. ¿Que hay como una plaza? Ah, hay como una plaza. Ah, pues ahora iremos a ver la charreada. Pero sí se pone muy bueno, ¿eh? Un placer. Igual. Gracias, familia. Chao, adiós. Bueno, charreada que no hay en esta feria. Este pabellón, pabellón artesanal, súper lindo, súper interesante. Los artesanos son unos amores. Me quedaría ahora, ¿cuánto rato me he estado en el Pinole? Mucho rato. Mucho rato. Pero bueno, me ha parecido un exquisitez. Este pabellón, 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 pabellón. Te represento con el mariachín. El rico. El rico, el rico, el rico, el rico, el rico. En los paisajes, este rico, amanecer. El rico, el rico, el rico, el rico en el corazón. El rico, el rico, el rico, el rico, el rico. Y se va a recorrer. ¡Qué bien suena! ¡Oh, me encanta esa canción! ¡Me encanta! El rico, el rico, el rico, el rico. ¡Puedo llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así no vas a mirar. Con dinero y sin dinero, así en que yo te quiero, y en palabras de él. ¡Me encanta esa canción! ¡Muy bien, mi camino! ¡Enseñame mi destino, pero en valor y en valor! Aquí vemos unos mariachis que cantan súper bien. Está genial porque esta feria tiene como muchos lugarcitos, lugares donde hay como más fiesta, más banda, ese lugar es más tranquilo. Vemos todas las familias sentadas y escuchando el mariachi, disfrutando. Ese mariachi que canta tan y tan lindo. ¡Muy bien, nos podemos tomar una foto! ¿Cómo están? ¡Hola, bien! ¡Un gusto! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué les parece la feria? ¡Ay, increíble! ¿Es la primera vez que vienen? ¡No! ¡No! Desde que yo la traía ayer por la panza. O sea, ¿tu mamá estaba dentro de la panza y ya te traía? ¿Y qué tiene la feria que hace que vengan de nuevo? ¡Todo! ¡Todo! De México, las tradiciones, la comida, ¿sabes qué? Sobre todo el ambiente familiar. Hemos visto lugar de banda y de fiesta, pero que hay muchísima familia que vienen con los chiquitos, los no tan chiquitos, a disfrutar de la feria. ¡Qué bueno! Que la mamá la traía a ella en la panza. Y la seguimos trayendo. Y la seguimos trayendo. Gracias. Gracias por apoyarnos, de verdad. ¡Adiós! Sí, amigos, es una feria muy, muy, muy familiar. Vemos grupos de amigos, pero también de familias que vienen a disfrutar. Vienen a los juegos mecánicos, vienen a comer, a escuchar buena música, una feria que nos está encantando. Y con esta música, ¿qué más se puede pedir? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a ti. Fui a Cancún con mi esposa. ¿A Cancún? Sí. ¿Y dónde la llevaste? A Chichen Itza, a Holbox, a Escaret. ¡Qué romántico, ¿no? ¿Te gustó Holbox? ¡Hermoso, hermoso! ¡Ah! Y dejaron a los niños. En una de miel. ¡Ellos sí que saben! ¡Estás súper guapo! ¡Vestido! ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, un apapacho. ¿Qué? ¡Estás súper guapo! Sí. Familias, que nos vamos encontrando, nos vamos encontrando, nos hace tanta ilusión estos apapachos. Es el único contacto que tenemos con ustedes. Y de verdad, cuando nos vemos por la calle, nos abrazamos, nos conreímos y platicamos un poco, no puedo ser más feliz. Y aprovecho para deciros que están suscritos al canal, unos no y otros sí, suscríbanse al canal y así iremos disfrutando de más lugares tan mágicos como estos y nos ayudan muchísimo. Así que, una suscripción y su cepillo, ya estamos felices. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos, continúa! Que la feria es grande, grande y no nos la acabamos. ¡Vamos! 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 Oh, qué cabritos, estamos justo ahora andando por el pabellón, creo que es el pabellón de los Ancojitos. ¡Ay! Canta comida apetitosa, que, en breve, ya nos sentaremos a ver qué, cenamos, merendamos. pero que cabritos ah vean creo que aquí está la sección de los caballos a ver esta feria se llama la feria internacional del caballo el protagonista acá es el caballo y hay venta de caballos hay muestra, exposición de diferentes razas y bueno ahí los vemos todos pero miren el buen de gente que hay en las gradas wow que habilidad la niñita con el caballo como le daba la vuelta por favor justo en este lugar vemos la exposición y como se van van exponiendo el caballo que tienen y lo que son capaces de hacer con el caballo bueno ya ven que no tengo ni idea de caballos no me intento expresar de la mejor manera pero bueno esta feria mira tenemos aquí un huequito nos vamos a sentar que es súper agradable verlo esta feria los orígenes se remontan hacia el 1977 y esto era como un mercado ganadero y fue agarrando importancia 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 hasta derivar a lo que es la feria internacional del caballo una feria conocida a nivel nacional internacional donde es muchísima la gente que viene de muchos estados de méxico a disfrutar de esta belleza y bueno que bonito ver aquí a los caballos que habilidad de cariño con el caballo como lo giran y son chiquitas se ven muy jovencitos wow pero saben montar muy bien si si van por tiempo están cronometrando oh miren que bonito ay no lo agarramos es enorme me hace correr a mi a ver si lo agarramos amor que belleza miren 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 que bonito que belleza de caballo es enorme es que van a salir ahorita es muy grande es enorme ay que belleza por favor que bonito poder disfrutar de estas exhibiciones y tanta gente participando tanta gente feliz y contenta que bonito a donde está el grito de las chicas guapas que chiquitines montando caballo creo que aquí están las jovencitas que compitieron a ver si podemos platicar con una de ellas hola linda usted ya compitió ya salió y como fue muy reñida cuánto hace que montas a caballo hace 4 años empezaste desde bien chiquita es que te hemos visto de lejos y lo has hecho tan bien muchas gracias y que raza es el caballo el caballo es azteca azteca que vaya muy bien muchas gracias que bonito es precioso precioso no pensaba que íbamos a poder disfrutar de los caballos de poder platicar con la gente que está haciendo las competiciones y de estar tan cerquita tú también ya hiciste competición ya y como fue ah mejor bien eres muy jovencita ¿cuántos años tienes? dos y con cuántos años empezaste a montar a caballo a los nueve y este es tu caballo ¿cómo se llama? Diana Becky Becky y es una raza más chiquita ¿no? ¿de qué raza es? es cuarto de milla cuarto de milla ¿y cómo fue la competición? pues esperemos ya en un buen lugar ¿seguro? ¿estás nerviosa? algo un poco ¿y ustedes creen que los caballos también se ponen nerviosos cuando ustedes compiten? sí lo notan le transmites lo que sientes le transmites le transmites lo que sientes y el tuyo ¿cómo se llama? Maximus Maximus ¿y cómo te llamas tú? Erika un placer chicas que vaya súper bien y mucha suerte un placer chicas hola ¿ya competiste? ¿y cómo fue? muy bien ¿y ya saben el resultado? todavía no ¿cómo te llamas? Shareni qué belleza de mujer qué bonita va con sus trenzas pero el caballo lleva sus trenzas también a conjunto claro que vaya súper bien muchas gracias qué estilosas ¿no? van súper estilosas un placer oye qué estilosas van es que son preciosas pero con el pelo largo con el pelo liso todo con trencitas una belleza de mujeres que digan di que sí las mexicanas que son las más guapas y además van todas vaqueras con sus gorros sus mezclillas van guapísimas ¿saben qué me ha sorprendido y no había visto jamás? que muchos de los caballos van montados dos personas uno como en la silla de montar y otro como fuera de la silla no sé si eso es un tipo de manera de montar o algo bueno que no entiendo nada de caballo ya lo ven ¿no? qué suerte hemos tenido de poder platicar con todas las chavitas bueno no me esperaba también estar tan cerca de los caballos y ver esta belleza de caballos ahorita ya podemos decir que hemos disfrutado de la feria internacional del caballo que el caballo aquí es el protagonista y la comida eso mal leído el pensamiento que ahorita ya vamos a buscar un lugarcito o varios para comer bien rico antojitos mexicanos que ya hace mucho rato que estoy oliendo que la pancita me hace crac 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 moni vamos a comer ya así que vamos bien ricos están aquí los taquitos ¿me siento acá? pues vamos a cenar acá amigos afilando el cuchillo ¿no? para la pura carnita así es para pura carnita pura carnita bien rica ¿qué taquito me recomiendas comer? costilla felices cecina la cecina bien rica muchas gracias es que se ven todas las carnitas deliciosas ahora decidiremos qué vamos a comer pero ya teníamos hambre llevamos un buen andando y andando por la feria yo quiero uno de subadero y otro de longaniza ¿tú qué quieres amor? pues uno de pastor y otro de subadero longaniza y subadero muchas gracias aquí los taquitos con las cebollas cambray que tanto me gustan pues le vamos a echar ya las salsitas vamos a por ello amigos vamos a comer que tenemos un hambre primero el suadero oh cómo me pueden gustar tanto los tacos estoy salivando los disfruto tantísimo es algo que de verdad me encantan o sea podría estar comiendo tacos y tacos y tacos porque hay tanta variedad de sabores de carne de pescado están llenos llenos vean que se me cae a ver vamos a por ellos amigos por ustedes no voy a hacer que se me cae toda la carne cuánta grasita qué bueno que está está buenísimo el suadero wow gracias de nada provecho gracias linda el pastor amor tiene una buena pinta con su piña con la piña el cilantro la cebolla yo voy a hacer un poquito como tú un poquito la verdad no pica un poquito de limón yo me olvidé del limón que mi niño es más mexicano que el chile y ya claro provechito mi amor muchas gracias está llenito 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 yo también salivo disfruta oh este de pastor se ve delicioso lo está sí está muy bueno qué bien y lleno lleno voy a probar el taco de longaniza tacos bien llenitos bien gustosos con la tortilla que también la están haciendo en la planchita por ustedes amigos ya estamos felices cuando hay comida estamos felices ya estamos felices ya estamos felices ya estamos felices más rico para mí la longaniza que el sudadero ¿ah sí? está espectacular el de longaniza muy buen lugar para hacer unos taquitos familia aunque creo que todo está delicioso nos trajeron más cebollita canbrine que le he dicho que me gustaba mucho y nos ha traído más aquí nos quedamos un buen rato que tal vez caen otros taquitos para mí la estrella es el de longaniza vean ahorita que buen de gente hay como en la plaza principal por donde hemos entrado madre mía que fiesta la estrella Y ahorita nos hemos venido al pabellón de los Juegos Mecánicos, que realmente te vas a encontrar en los Juegos Mecánicos por toda la feria. Vamos a dar una vueltita para ver todo lo que hay, que creo que son muchos los Juegos. Pero y esto, a esta velocidad. Madre mía, estoy viendo cada Juego que da tanto miedico, tanto miedico. Aquí el barco pirata y madre mía por allá todo lo que hay. ¿Cómo me pueden gustar tanto las ferias? Yo creo que cuando voy a las ferias me siento de nuevo chiquita. En mi pueblo era la feria de San Juan, ¿no? En junio es. Y cada vez que voy a las ferias digo, ah, me sale como mi niñita interior. Ya sé que mi niñita interior está en el día a día conmigo y no me abandona. Pero cuando estoy alrededor de Juegos Mecánicos todavía sale más. Me encanta. ¿A ti te gusta, mi amor, las ferias? Siempre me han gustado, sí. Yo creo que a todo el mundo le gusta las ferias. Ay, este creo que es como un pasaje del terror. ¿Subimos aquí, amor? Pero... ¿Qué? Sí, si tú te aterras por todo. Ya, me da todo mucho miedo, pero... Lo vas a pasar mal. Pero me río. Vamos a comprar las entradas. Hola. ¿Qué precio tiene? ¿70 pesos por persona? ¿Da mucho miedo? Un poquito. Un poquito, nos dicen. Muchas gracias, muy amable. Ya tenemos la entrada. Tú has dicho que a mí me daba miedo, pero no sé quién tiene más miedo. ¿Quién tú o yo? Ya lo veremos. Vemos chiquitos, pero también adultos, ¿eh? También. Han dicho que da miedo, ¿eh? ¿Var con un poco de miedo o no? Mucho. Mucho, mucho. Yo ya estoy sacando la energía. Moni, ¿estás segura? ¿Estás segura de entrar al castillo? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 amor. Ay, que eso da miedo. Ay, es que no se ve nada. Oye, es que no se ve nada y da miedo porque no vemos que hay. Se están riendo como yo, ¿verdad, familia? La moni está asustada, perdida. Ay, es que no. Ay, es que no se ve nada. Ay, es que no se ve nada y da miedo porque no vemos que hay. Ay, qué miedo. Es que no se ve nada y todo. ¿Está claro que da miedo? Ay, qué asustada. Amor. Ay, qué asustada. Ay, qué asustada. Me hizo mucho miedo, amigos. Mucho miedo. Ay, ay, ay. De eso se trataba. Pero, ¿por qué me haces caso? Ay, yo qué sé. Yo preferí la montaña rusa. Buah, es que alguien te agarra por la espalda y te toca. Qué miedo. Ay, no sé si es peor esto que la montaña rusa. Yo creo que es esto. Tú te has asustado un momento que el cámara se ha quedado callado y no ha dicho nada. Es que no veía nada. Ay, qué me han tocado. Qué asustada. Bueno, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya. ¿Te atreves? ¿Te atreves o qué? No. Me preocupa porque eso quiere decir que me estoy haciendo mayor. Seguramente. Qué miedo esta atracción. Se llama Starfire. No la había visto. Esto en España no existe. Qué miedo. Cómo se mueve. Poco abajo. Esta es de valientes, ¿eh? ¿Te atreves? Te grabo, ¿eh? Yo te grabo desde aquí. No, no. Yo te grabo si quieres subir. No, a ver a la voz. ¡Ay, ay, ay! Familia, estamos disfrutando tantísimo esta feria que no nos queremos ir. De hecho, nos han dicho que esto se acababa a las 3 de la mañana y hasta las 3 de la mañana nos quedamos. Espero hayan disfrutado mucho esta feria y por favor vengan porque la van a disfrutar desde que llegan hasta que se van. Un besito muy, muy fuerte y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! A ver dónde nos subimos. A ver dónde nos subimos. ¡Guau! Es que es tan tan linda. Hay tantas cosas por hacer y disfrutar.